Hoy, 14 de octubre, en más de 150 países se realizan diversas actividades para homenajear al huevo. Así como lo escucha, conferencias, concursos, talleres de cocina, entre otras, son las formas en las que se celebra la peculiar fecha. Fue la International Egg Commission que declaró hace 14 años el segundo viernes de octubre como el Día Mundial del Huevo, por su relevancia en nuestra dieta alimenticia, así como las ventajas y beneficios que proporciona a nuestra salud. Expertos en nutrición afirman que el huevo es uno de los alimentos mejor calificados debido a que contribuye de manera importante en la salud de las personas por su alto contenido de proteínas, que estimulan la formación de masa muscular, así como otros nutrientes, además de que solo contiene 75 calorías, lo que ayuda a contrarrestar el sobrepeso y la obesidad, y porque se han derribado mitos de que es causante de enfermedades cardiovasculares. Por ello, no olvides incluirlo en tu dieta. Ahora te compartimos algunos de sus beneficios. La cáscara, según la especie, será de diferentes colores, lo cual no tiene nada que ver con la calidad del mismo. Está formada por carbonato de calcio y su función es proteger al embrión. La yema es la tercera parte del huevo y porción de color amarillo. Se compone principalmente de grasas, proteínas, vitaminas y minerales. La intensidad de su color dependerá del alimento que consume la gallina. Una yema nos brinda 60 calorías y aporta grasas saludables. La clara, de textura viscosa y transparente, está formada en un 90% de agua. El resto lo constituyen las proteínas y vitaminas. Además, es el único alimento que aporta proteínas sin grasa. Una clara de huevo aporta 17 calorías y 7 gramos de proteína de alto valor biológico. Los comensales amantes de este placer gastronómico se unen a la tradicional celebración y en el mundo de la gastronomía también se le rinde homenaje al huevo.